¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? Ya ha terminado la subida en los clanes NUSENSE, ha sido bastante espectacular y por supuesto voy a traer unos diseños muy muy troll para subir copas sin tener casi casi que atacar y buscarlas, ¿vale? Pero bueno vamos a ver algunas repeticiones muy muy interesantes por supuesto por ejemplo derace mi última nueve copas por aquí arriba yo creo claro ya estamos terminando así que vamos a ver esta repetición dos estrellitas la he hecho a ver la base la verdad que está un poquillo complicada pero resulta que como esta es la que tenía el top que ataque ayer el jugador el mejor jugador del mundo el que tiene el récord que era que era el mejor jugador de australia y fijaros como con un hechizo de salto en esta posición ya entra hasta en el centro recordar recordar ayer que buen ataque y bueno vamos a darlas por cuatro porque vamos a ver repeticiones hoy en los clanes NUSENSE en todos NUSENSE, NUSENSE 1.0 y NUSENSE 2.0 va a ser un increíble vídeo de resumen así que venga vamos a ver así tira el ayuntamiento los héroes los tiene al 20 y el 22 y bastante bien la reina ahí al final y bueno por aquí haciendo un pelín más de porcentaje y ya matan al último mago y la arquera pues eso para raspar un poco el 50% vamos a ver otra que es la que yo quería grabar vale que la han echado por aquí abajo que es un 100% en campeones aquí está mi ejército de subida contra una aldea troll vale hay veces que la aldea trolle pues la verdad es que no nos facilita mucho por ejemplo aquí aquí tiene las dos torres de mago apuntando y defendiendo al ayuntamiento por aquí habrá un montón de conjuntos de explosivos estén las demás castillo el clan sale cuando está llegando al ayuntamiento y además las ballestas en tierra y otra en tierra aérea para apuntar a la zona del ayuntamiento y protegerlos vamos a ver cómo empieza el ataque bien en un ataque con globos vale se quita unas cuantas unas cuantas defensas y mete montapuercos son 30 montapuercos vamos a verlo bien por ahí a tope con las defensas se está cargando el exterior valen ese globo exactamente no sé para qué han lanzado ahí pero bueno ahí vamos perfecto ya no tiene globos le quedan los 29 montapuercos los reyes y dos maguetes bien empieza por arriba castillo el clan uno bueno el golem que la lanza castillo el clan las brujitas y eso del castillo el clan enemigo ya empieza a salir unos maguetes una bruja y arqueras bien mete el rayo a ver a ver esa bruja casi se la mata mal mal visto ahí pero bueno fijaros como ya aquí han saltado dos conjuntos de explosivos han salido los cuatro telas en estas posiciones el rey el rey de baisurik ha muerto pero fijaros como ya con los montapuercos al 5 va avanzando a muerte la reina pues por ahí le da ya la vida sigue destruyendo todas las defensas que puede fijaros que bien lanzado ese hechizo de rabia sigue avanzando ya casi casi todos los montapuercos están en el centro bastante bien porque por aquí unas trampas como ella no hay así que aquí efectivamente un hechizo de curación vendría genial tal y como él lo ha lanzado porque hay una dos tres cuatro cinco seis siete defensa increíble ya se ha limpiado todo el centro de las defensas importantes quedan las torres de arqueras vale y el cañón porque la verdad que quitan bastante vida hay un conjunto de explosivos y ya sin hechizo de curación bueno no pasa nada va sobradísimo le quedan tres por aquí y otros tres que vienen más cuatro o cinco que hay le quedan casi doce montapuercos al cinco según una pasada se va a hacer el cien por cien vamos a darle al por cuatro por aquí unos cuantos edificios las arqueritas que ha soltado para hacer el porcentaje más rápido llegar al cien por cien antes de que se acabe el tiempo y fijaros cómo ha hecho el cien por cien en en campeones a un maestro de ayuntamiento nueve bastante bien baisuri a una base troll como él había dicho y vamos a otra defensa que ha habido por aquí vamos a ver más para abajo creo que estaba a ver esta es lo mejor del día vamos a verlo vamos a verlo porque claros fijaros 300 bueno casi casi 5000 de oscuro y 358 mil de negro bien empieza destruyendo el ayuntamiento y fijaros tiene un ejército mega con dos brujitas vale y aparte un hechizo de salto y dos de hielo yo realmente los de hielo no los veo muy bien con lo que viene siendo la torre inferno en un solo objetivo pero bueno meta y el hielo congela hasta incluso la la trampa de esqueletos pero bueno yo ya hubiera lanzado otras cosas fijaros como la trampa de esqueletos ha matado hasta esqueletos pero o sea perdón los rompemuros han matado esqueletos de la trampa de esqueletos guapísimo y bueno está saliendo un castillo del clan bastante dificultoso porque son unos esbirrillos pero bueno los magos ya se están encargando de todo vamos a darle aquí al por cuatro y vamos comentando más rápido y entran los pecas los goles mete el hechizo de salto entran al centro el rey se desvía y vamos 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 no vea el rey dando muchísima caña en el centro ya se ha llevado los cuatro mil de oscuro le quedan mil de oscuro que está en esta perforadora sigue avanzando la reina bastante bien ya le ha dado la habilidad sigue ahí la reina se encarga de esos mil se lleva los cinco mil de oscuro más el bono de de maestro que es una brutalidad muy muy buena martín muy muy buena y bueno claneros así termina new sense según cuando grabé el vídeo anterior vale estamos empezando la subida teníamos 27 mil 883 copas vale actualmente tenemos 31 mil 702 hecho la cuenta y da que hemos subido 3822 copas en una semana tenemos 3820 copas más una brutalidad ya que estamos vamos a decir también el new sense 1.0 y el 2.0 el 1.0 empezamos la subida con 23 mil 523 copitas y hemos sumado 4 mil 955 más para ponernos en 28 mil 470 la verdad que también está muy bien yo le felicito a new sense 1.0 y vamos a ver a quién le ha tocado josemi josemi no es nuevo vale porque si no pondría nuevo igual calvarito y este jugador es el que sabe venir a new sense para celebrar esta subida tan guapísima y va a hacer dos guerras con nosotros y va a pasar una temporada con jugadores top ahí dándolo todo y por supuesto new sense 2.0 empezamos la subida con 21 mil 10 copas y bueno 21 mil 51 y hemos sumado 2750 copas más para ponernos en 28 mil 461 perdón aquí en 23 mil 801 vale quien se va a venir va a ser josito 3000 que ahora le preguntaré si quiere venirse porque me ha dicho antes que no quería así que si no quiere venirse josito se vendrá lucas y por supuesto hará dos guerras aquí en new sense dándolo todo así que bueno vamos a pasar ya a ver alguna repetición del 1.0 y de new sense 2.0 así que una transición muy pequeña y hasta ahora y aquí estamos una una repetición que pone aquí increíble botín por cierto a bingin que está por aquí pidiendo tropas le voy a donar un dragón ahí a tope y venga vamos a ver ese increíble botín de patiño en el new sense 1.0 bueno bueno increíble tanto como increíble la verdad que es normalico es patiño normalico pero bueno ya que estamos vemos tu ataque vale porque está en maestro 3 me me enorgullece eso tiene un ayuntamiento 8 la verdad que es bastante difícil bueno bastante dificultoso no pero pero hay que jugar para para llegar vale hay que hacerlo si no nos llega claramente y bueno vamos a ver que será un 100% no me acuerdo no lo he visto bien en la repetición bueno sale un castillo del clan que la verdad que eran unos bárbaros no no molestan mucho y fijaros como utilizado todos los hechizos muy muy bien utilizados la habilidad del rey también muy bien los golen ahí tanqueando que se le quedan un poco detrás pero bueno ahora va el golen delante perfecto los magos por detrás los peca el rey por aquí dando de lo suyo acompañado de un peca y dos magos ahí a tope vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya ya se acerca y aquí está el 100% increíble increíble patiño buen ataque pero la verdad es que no es un robo millonario esto deja un poco que desear pero muy bien muy bien hecho el ataque bueno vamos a ver yo voy a poner por aquí unos cuantos unos cuantos dragones porque estamos en guerra y a mí me gusta atacar con dragones aquí en mi ayuntamiento 9 y machacar siempre mis dos estrellitas vale así que venga vamos a buscar por aquí había otra repetición bing ying el nuevo co-líder una promesa de new sense 1.0 vamos a ver cómo como lo como lo hace y cómo lo maneja bien mira otro botín también medio medio bueno se ha robado casi entre los tres 500 mil vale y bueno es un botín de minas y que los recursos están en las minas y los recolectores como veis está subiendo con con las tropas bueno con las arqueritas a tope está formando con arqueras como veis está en plata 2 supongo que ya habrá bajado ya que este vídeo lo estoy grabando exactamente el domingo 7 de junio a las 23 55 han pasado dos horas desde que oficialmente terminó la subida de copas vale esta repetición la parte primera del vídeo se ha grabado exactamente cuando cuando era la finalización de la subida así que bueno un robo bastante bueno y vamos a ver si por aquí otro y ya nos vamos al new sense 2.0 a ver las repeticiones tan fabulosas de un clan al nivel 5 que le queda ya poquillo para el nivel 6 bien vamos a verlo por aquí ya no hay más repetición así que muy buenas new sense 2.0 ya lo estaba diciendo ahora lo diré por aquí que se va a venir jose mi como hemos dicho al principio del vídeo vale así que jose mi de verdad te felicito personalmente eres eres un buen jugador veo que dona un montón tienes que nivelar un poco entre donadas y recibidas vale tienes casi mil donadas más que recibidas perdón recibidas mil más que donadas así que hay que hay que darle duro vale así que bueno a darle caña ya hemos terminado la subida no habrá otra hasta dos meses vale ya sabéis que todo está en la web así que venga una pequeña transición y nos vamos a new sense 2.0 bien cláneros ya estamos en new sense 2.0 una noticia en primicia me han comunicado mis co líderes del new sense 1.0 que exactamente a las 22 00 en españa vale porque yo ya empecé a grabar el vídeo un pelín más tarde a las 22 y algo a las 22 00 el mejor jugador nin de new sense 1.0 era alvarito así que alvarito felicidades tú eres el que va a ir a new sense hacer dos guerras vale ya me han explicado por qué es nuevo etcétera vale yo ya lo había visto en el clan pero no sé por qué había salido y había vuelto a entrar pero ya me lo han aclarado y perfecto así que bueno vamos a darle la enhorabuena por aquí al jugador josito 3000 que es quien va a hacer dos guerras también con alvarito en el new sense ya por todas y bueno vamos a ver por aquí las repeticiones que había abajo una bastante interesante de unas 36 estrellas vamos a verlos por aquí perdón 36 estrellas no 36 copitas una venganza bastante buena y fijaros ahí a tope estaba atacando x drake y bueno es una base de ayuntamiento 8 que deja bastante que desear en un diseño medio bueno pero lo que es la formación y la evolución de la base es muy muy joven y bueno pues aquí llega con sus 12 gigantes vamos a darlas por cuatro porque es que le hacen un 100% anda mira el conjunto de explosivos que había aquí fuera pero bueno el rey ahí a tope al nivel 6 lanzó la habilidad muy pronto yo me hubiera esperado un poquito más vale pero bueno y también la sanadora hubiera lanzado la sanadora más más antes vale y si lleva la sanadora hubiera entrado por la zona más cerca a los antiaéreos como es esta zona de aquí arriba pero bueno cada uno como quiere ha hecho un 100% te felicito por él y venga vamos a ver otra repetición que es muy muy buena y ya terminamos este vídeo de la de la subida de copas el resumen vamos a ver que por aquí he visto yo otra que era bastante buena vamos a verla a ver a ver a ver dónde estaba vale aquí está aquí está por aquí juan dice yo ya no recordaba esto y fijaros un botín sin nada de oscuro de 220 mil y 235 mil de oro en sólo mina y recolectores con una arquerita ha podido robarlo todo mi enhorabuena juan es un buen jugador de news s 2.0 la verdad que ya lleva muchísimo tiempo y de verdad te mando saludos y bueno vamos a ver vamos a dar por cuatro aquí que ya se lo robe todo claro se lo va a robar absolutamente todo se hace una estrella y rápidamente se va no lanza nada más 11 copitas que se lleva y guapísimo es que es que no tiene nada este jugador en lo que vienen siendo los almacenes increíble muy muy buena juan y bueno claneros de verdad os mando un saludo a todos los news ancianos que han hecho una subida de copas con mucho esfuerzo y muy muy rápida que han sido sólo siete días los siete días que ha durado toda esta bueno los siete primeros días del mes desde el lunes hasta el domingo vale y ha sido una subida ahí muy comprimida por ejemplo en donde yo vivo es fiesta mucha gente en news bueno hay alguna gente que es amigos míos y eso en new sensei no ha podido jugar después también en españa están terminando el de la universidad y había gente que tampoco podía por los estudios por los exámenes y bueno que ha habido bastantes dificultades pero por ejemplo en total hemos hecho pues una casi 12.000 copas o 13.000 en todos los clases new sensei en total vale o sea una brutalidad casi 15.000 copas más en apenas siete días la verdad es que estoy muy contento de todos mis miembros de todos los colíderes de todos los veteranos hacen un gran trabajo todos los días de verdad os mando un saludo a todos así que bueno nos vemos en el siguiente ya sabéis la siguiente subida de copas será ya en agosto claneros claro que sí y creo que será desde el uno sábado hasta el nueve domingo o sea una brutalidad de ocho de ica o nueve de ica y a tope así que bueno nos vemos en el siguiente claneros y como siempre a por todo y